Gaviota Sigue tu canto, tal vez mañana cambie tu suerte Jesús del destino, Dios para vos, aplica tu alma Tiene tu suelo, íngel a tu amor, rompió sus alas, íngel a tu amor Tiene tu suelo, Jesús del destino, Dios para vos, aplica tu alma Tiene tu suelo, íngel a tu amor, rompió sus alas, íngel a tu amor, marchó sus sueños Un día a esa gaviota yo vi pasar Llevaba entre sus alas la soledad Triste gaviota, cayó su canto, le dejó tu suelo, le dejó su nido Triste gaviota, le vi pasar Es su destino, Jesús del destino, Dios para vos, aplica tu alma De negro duelo, íngel a tu amor, rompió sus alas, íngel a tu amor, marchó su sueño Es su destino, es su destino, es su destino Es su destino, que un mal amor, brica su alma, de negro duelo, íngel a tu amor, rompió sus alas, íngel a tu amor, marchó su sueño Ingrado amor, manchó su sueño Adiós Gracias.